Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de tus series y películas favoritas. El día de hoy, como ya viste el título del video, seguimos con las reseñas y ahora haremos la reseña del capítulo 3 de Gina J. Espera, no olviden mi gorro, ¿dónde está? Es muy curioso porque no sé dónde guardo mi gorro y lo acabo de usar, pero bueno, ahora me pondré este porque no podemos hacer reseña de Gina J sin un gorrito como Gina J. Pero antes de hablar de Gina J, la pregunta destacada del día de hoy para conocernos mejor tú y yo es la siguiente. ¿Quién es tu cantante favorito? Ese cantante de quien pones todas sus canciones todos los días, ¿te gustaría ir a un concierto así tu favorito, tu favorito, tu favorita? Déjalo aquí en la sección de los comentarios y tu comentario puede aparecer en el próximo video. Recuerda que todos los comentarios destacados aparecen al final del video. Pero bueno gente de YouTube, capítulo 3 de Gina J. Recordemos que al finalizar el tercer capítulo, Jaden invitó a salir a Gina después de que Ruby Ruby terminó con él y a él no le afectó ni tantito. Gina desde el primer capítulo nos dijo que ella lo que quería era conocer a Jaden y si Jaden mismo la está invitando a salir, Gina, ¿cómo se puede negar a eso? La neta siento que Gina y Jaden tienen muy buena interacción, tienen buena química y repito, yo soy Team Jaden. No me dolió ni poquito que Manu se haya quedado ahí solo, triste y desamparado. Fue como, ah, Manu está celoso. Ah, no me importa. Gina y Jaden están teniendo la mejorcita con un helado enorme y yo soy fan de eso. Sin embargo, no le desolma la mano. Descubrimos en este capítulo que Verónica, una de las chicas que acude al instituto, está enamorada de Manu. No recuerdo si en los primeros dos capítulos interactuaron, pero como que la soltaron así de repente como, ah, estoy enamorada de Manu. Ah, me gusta Manu. Ah, ahora todo el capítulo voy a estar con Manu. Entonces era como muy raro esa interacción, pero bueno, al menos Manu, si Gina no te pela porque se fue con Jaden, ahí está Verónica. Y la neta creo que sí hacen muy bonita pareja, o sea, la escena que tuvieron donde Verónica está súper nerviosa porque va a llegar Manu y luego llega Manu y le sale todo mal a Verónica. Me gustó mucho. Siento que hay mucha más química entre Manu y Verónica que entre Manu y Gina. No sé, seguimos en los primeros capítulos, todo puede pasar. Porque la última escena del capítulo que es cuando en la clase de composición los juntan a Gina y a Manu, donde tienen 15 minutos para componer una canción y componen la canción con todo el corazón y más que ya habíamos escuchado desde hace algunas semanas. Cuando vi el video antes de ver la serie, me gustó y dije, ah, qué bonito, hacen una muy buena pareja, etcétera, etcétera. Pero ahora que lo vi en el capítulo, ya no sentí lo mismo. Gina no ha dicho que está enamorada de Jaden y sí ha dicho que está enamorada de Manu. El hecho de que llevan dos días conociéndose y ya se besaron, pues yo creo que ya. Son el uno para el otro, ya cásense. Preferiría que te casaras con Jaden, pero bueno. Porque alguien que no piensa igual que yo, que no es Tim Jaden, es la mamá de Gina, que sigue escondiéndonos cosas, pero no sabemos ni qué nos esconde. La mamá de Gina como que se mueve, no, ahí al ver que Gina estaba con un chico, pero cuando Gina le dijo que era Jaden, la mamá de Gina le dijo, no, aléjate de él, no te quiero volver a ver jamás con ese chico. Y bueno, las mamás siempre tenían la razón, pero ¿por qué no quieres ver a tu hija con Jaden? De perdido, explícanos, no nos dejes nada más así. Porque también resulta que la mamá de Gina se encontró con la mamá de Jaden y básicamente ni siquiera hola le dijo. Como le dijeron a la mamá de Gina en el capítulo, un saludo no se le niega a nadie. Y ella fue súper grosera y rechazó ahí por completo toda amabilidad de la mamá de Jaden. Pero la mamá de Jaden como que no está muy contenta de que la mamá de Gina haya vuelto a Puerto Rico. Pues la mamá de Jaden y la mamá de Gina eran mejores amigas, pero luego se hicieron enemigas, pero no nos explican por qué. Y ya no tengo nada más que decir de la historia de la mamá, no nos cuentan nada, no hay mucho que decir. Me gustó que en cada capítulo, o al menos hasta donde vamos, tenemos una clase diferente. O sea, en el capítulo 2 tuvimos la clase de estilo y ahora tuvimos la clase de baile con la profesora que es súper grosera y quiere eliminar a Gina del colegio y parece una niña de 13 años haciendo ese tipo de cosas tan tontas. Porque resulta que la maestra de baile, que creo que se llama Cassie o algo así, hizo una alianza con Ruby Ruby y las joyas para sacar a Gina. Y su gran plan malévolo maestro es que van a hacer que Gina baile a un género que no es reggaetón. ¡Wow, por favor no sean tan malas! La maestra les puso de tarea que podían bailar lo que sea y resulta que Gina sí quiso bailar reggaetón, pero entonces la maestra le habló a Mr. One para que viera la clase de baile. Entonces Mr. One vio bailar a Gina y resulta que como buena protagonista Disney a Gina le sale todo bien. Y Mr. One le dijo, tú lo estás haciendo increíble. Hasta Ruby Ruby dijo, ¡Wow, Gina es increíble bailando! Nuevamente, Ruby Ruby haciendo que su vida gire en torno a Gina. Amiga nuevamente, consiguete una vida. No sé si vaya a haber más adelante más clases de baile. Se me hizo bastante entretenido. Lucía baila fenomenal. Hay una chica en las joyas que también baila increíble. O sea, neta, tienen mucho talento estos chicos, tanto vocal y ahora veo que también bailando. Entonces eso se me hace muy cool. La serie tiene un elenco muy talentoso. Y la verdad es que ahora deseo que hayan más momentos así para que podamos ver más del talento de todos los chicos. Y yo soy muy fan. Pero no sé, cuéntame tú qué te pareció el tercer capítulo. Déjame todo aquí en la sección de los comentarios. No se olviden de darle un gran me gusta, suscribirte y activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas de ninguna novedad de tus series y películas favoritas. En pantalla están apareciendo los comentarios destacados del último video. Así como también una recomendación para que vayas a ver que está demasiado cool. Y un botoncito para que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Gente de YouTube, yo soy Peter. Y a ti te veo en el próximo video. ¡Chao!